hola como estamos bien 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 bueno puede ser un proyecto de física electricidad para los repasos estos de los ingresos a la universidad a la facultad de medicina de la de mendoza el problema dice que hay que determinar la longitud de una resistencia de cobre si tiene una sección de un milímetro cuadrado y disipa una potencia de 54 watts cuando circula por ella una corriente de 3 amperes y la resistividad del cobre nos la dan como 0,176 acá se han equivocado porque dice dos metros sobre milímetros cuadrados y en realidad sería un milímetros cuadrados sobre metros la unidad así que sólo corregir un poquito son errores muy comunes a la hora de redactar algunos prácticos bien los datos son entonces me disipo una potencia de 54 watts cuando circula una corriente de 3 amperios tiene una sección o área de un metro cuadrado el cable está la resistividad del cobre que 0,176 si no he leído mal y me piden la longitud del cable la estrategia del problema chicos es que la resistencia de un conductor en función de su naturaleza o sea de que está construido y de las condiciones geométricas del mismo era que igual al coeficiente resistividad por la longitud e inversamente proporcional al área es decir que si de acá yo despejo la longitud que es lo que me están pidiendo me va a terminar quedando que la resistencia por el área sobre la resistividad bien ahora de esto que conozco y esto lo conozco la resistividad y conozco el área lo que me falta determinar es la resistencia como hago para determinar la resistencia me baso en los primeros datos del problema o sea la potencia disipada y la intensidad de corriente que circula recuerden que la potencia disipada en un resistor es igual a la intensidad de corriente que circula al cuadrado por el valor de dicho resistor es decir que la resistencia valdría en este caso la potencia sobre la intensidad al cuadrado como todo está en el sistema internacional estos son 54 watts aunque es el dato sobre 3 amper al cuadrado que me va a quedar 9 me quedaría 54 dividido 9 como todo el mundo sabe sería 6 ohm no pero vamos a verificar porque esta altura de mi vida ya estoy como lo o sea que me quedaría que la resistencia vale 6 ohm entonces si el reemplazo en la longitud me va a quedar que son los 6 ohm por el área que es un milímetro voy a poner así voy a poner todas las unidades eso sería un milímetro cuadrado y la resistividad en este caso sería entonces 0,0 17 176 ohm perdón ohm por milímetro cuadrado sobre metro fíjense que el ohm con el ohm se va el milímetro cuadrado con el se va con el milímetro cuadrado y la respuesta me va a quedar en metros es decir que si hago 6 dividido 0,176 eso me termina quedando aproximadamente 34,01 pero la vamos a a redondear a 34 metros de longitud del alambre bien lo que es lo mismo es decir bueno 3400 centímetros o cualquier otra unidad que pueda aparecer en el problema bien chiquitos esto es todo por hoy se los quieren los veo la próxima